Mi nombre es Jorge Sáenz, yo soy fotógrafo argentino radicado en Paraguay desde hace 24 años. Trabajo normalmente como reportero gráfico de la agencia Sociéted Press. Desarrollo también un trabajo de enseñanza de fotografía y dirijo una asociación de fotógrafos que se llama El Ojo Salvaje, fundada en el 2008 y que hace un festival bianual de fotografía. La foto es una representación, una manera de representar algo. Me sirve porque yo puedo ver las partes de la realidad que me interesa destacar por sobre otras para hablar de tal o cual problema social. Y el documentalismo es esto que estoy diciendo puesto en práctica. Y el fotoperiodismo es una de las prostituciones más grandes que hay de la fotografía en este momento. Por el uso que se hace de la imagen para contar cosas que están muy lejos de ser la opinión que se ve en ella representada. Habría que tomar mucho en cuenta la opinión de los que salen representados en la fotografía. Y en mi caso personal, el diálogo que yo intento establecer es con la publicación de libros. O sea, lo que me parece que da más libertad para expresar lo que yo opino es las fotografías desarrolladas a lo largo de un libro o en algunos casos de una proyección y de una exposición, más que en la prensa. Difundir la obra de los fotógrafos. Porque permite una reflexión más profunda y sincera sobre los acontecimientos que están planteados en él. Mucho más que Internet o todas esas nuevas variantes de lugares donde se pueden mostrar fotos.